presentamos a fondo con José Ignacio Beteta, análisis económico, análisis político, en a fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de a fondo, gracias a la red de comunicación regional, y también a la asociación de contribuyentes del Perú, llegando a más de doce regiones del país, a casi cincuenta emisoras locales, radio y televisivas, desde Cajamarca, hasta punto. La situación está muy movida, políticamente, pero también económicamente, el día de hoy por la mañana, o sea, ayer en China, la verdad, la empresa responsable, la principal inversionista de la minera Las Bambas, la empresa minera china HK, ha lanzado una nota de prensa, en principio, afirmando que detendría, suspendería sus operaciones en Perú. Como ustedes saben, en el Perú hay tres o cuatro minas que son las más grandes, Cerro Verde en Arequipa, Pantamina en Ancash, y las Bambas. En en esta zona, digamos, entre Cusco, Apurímac, Arequipa, este corredor minero tan importante para el país. Y al parecer, la empresa va a suspender sus operaciones en Perú, es en la noticia que ha salido. Esto, definitivamente, más allá de los temas ya ideológicos, y de la sin, la 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 batalla de siempre, de sin minería, minería por acá, minería por acá, es una pésima noticia. Porque eso significa que el ruido político de hoy, no, ya no vamos a hablar ya de 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 del de ayer, del de Vicarra, del de PPK, ya no nos vayamos al pasado, ya pasaron ciento treinta, ciento cuarenta días de este gobierno. Esto significa, entonces, que el ruido de hoy, la situación política de hoy, ya nos está pasando a la factura de una manera muy seria. Pero además se viene, ¿No? Una 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 moción de vacancia a debatir, y nadie lo sabe, esto aquí en el Perú, nunca se sabe, una posibilidad de volver a tener a un presidente vacado, por segunda vez, y casi por tercera, porque a PPK le hicieron renunciar antes de vacarnos. Pero bueno, esto no es para nada bueno, amigos y amigas que nos escuchan en las regiones, esta no es una buena noticia, el peruano sobrevive, es muy capaz de recursearse y de mantenerse en estas dificultades, hasta cierto punto eso nos juega en contra, porque normalizamos toda esta situación penosa en la que estamos, por la necesidad de trabajar, cuidar la salud, velar por los hijos, por la familia, y creo que esta resiliencia, ¿No? Esta capacidad de adaptación peruana, esta especie de a mí no me no me golpea nada, yo sigo sacrificándome sin importar lo que pase en la política, a veces es peor, porque terminamos ya dejando de reclamarle al Estado y a los políticos que hagan bien las cosas, con un país decente, ¿No? Pero bueno, para hablar de este tema, hoy día tenemos un invitado muy especial al congresista Alejandro Soto, de la de la bancada de Alianza para el progreso, quien está con nosotros nos ha dado de su tiempo para poder conversar acerca de esto y varios temas más. Ya está con nosotros el congresista Alejandro Soto, muy buenos días, congresista, ¿Cómo está? Vamos a saludarlo. José Ignacio, buenos días, un saludo a tu persona. Mi primera pregunta es muy, es muy concreta, en las últimas semanas se han destapado varios noticias, escándalos, y y lo último ha sido pues estas estas visitas clandestinas, porque son clandestinas, hay que decirlo, a esta casa en breña de ciertos funcionarios, el presidente Castillo, en donde no se daban reuniones personales, o sea, el presidente Castillo ha dicho que eran reuniones personales, pero no, pues, una reunión con una proveedora del Estado que gana una licitación de doscientos treinta millones de soles, no es una reunión personal, eso no, no es, no es mi tía, mi prima, ¿No? Es es un es un personaje que está negociando con el Estado. ¿Qué opina usted, digamos, ya a título de 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 congresista de de esta situación en la que estamos? Ok, mira, te decía que yo lamento la actitud del presidente de la república, quien no ha sabido deslindar en su mensaje presidencial, esos acontecimientos ocurridos en 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 el inmueble de 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 Breña. Esa era la oportunidad para que él clarifique ante el país qué es lo que realmente ha ocurrido en ese inmueble, porque fíjate tú decir en un mensaje presidencial que las visitas oficiales son en palacio de gobierno y las particulares en mi domicilio, no basta para deslindar de todo lo que se ha podido ver cuando ingresaban empresarios y políticos a ese inmueble. Si en palacio de gobierno en un servicio higiénico se encontró veinte mil dólares, ¿Quién te dice si hubiera habido una intervención en ese inmueble? Si hubieran encontrado doscientos mil, trescientos mil, o tal vez un millón de dólares. No lo sabemos. Lo cierto es que él tuvo la oportunidad de deslindar y de aclararle al país y no lo hizo. Entonces, esto contribuye a que el pedido de moción de vacancia crezca en los congresistas de la república para la admisión, por lo menos, y para que el señor se presente en el congreso, no a rendirle cuentas a los congresistas, sino al país entero. Eso es lo que nosotros tenemos pensado. Ahora, congresista, Cusco, Puno, el sur del Perú, nada, votó por 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 Pedro Castillo en 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 de manera clarísima, contundente, ochenta por ciento, ochenta y cinco por ciento. Usted siente que estas poblaciones, sobre todo hablando de Cusco, que es su región, hoy en día están decepcionados de 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 señor Pedro Castillo, o o no se enteran de nada, están preocupados por otros temas, ¿Cómo ve usted ya el sentir del pueblo, de la gente con respecto a este gobierno? Sin duda que la decepción de los peruanos ha crecido, pero no podemos negar que en el sur del país todavía queda gente que cree en el señor Pedro Castillo Terrones. Se respeta a él, pero creo que la representación nacional, los congresistas, este, hemos hecho una evaluación de todo lo que ha acontecido en estos ciento veinte días, y no nos pueden decir a nosotros obstruccionistas, porque porque particularmente yo di mi voto de confianza a favor del primer gabinete del partido venido. He dado mi voto de confianza a favor del gabinete Emil Tabásquez. Entonces, no puedo ser responsable, o el congreso no puede ser responsable de los errores y horrores que comete el ejecutivo. O sea, hay que deslindar, y hay que separar la paja del trigo. Se pretende involucrar y decir ante el pueblo que el congreso es un congreso obstruccionista, un congreso que golpista, que que pretende vacarlo al presidente. Nosotros no somos culpables de que este señor reciba visitas de empresarios en un domicilio particular en Saraceta, en Breña. Nosotros no somos culpables de que él decide funcionarios cuestionados, ministros vinculados al senderismo. Todas esas cosas son responsabilidad del ejecutivo, y tiene que asumir su responsabilidad. Y no me parece justo que un gobernante del país diga, voy a rendirle cuentas a los ronderos del país. Tiene que rendirle cuentas al país, a la nación, en su conjunto, a quienes votaron y no votaron por él. A ellos tiene que responderle, no a los ronderos. Tampoco estoy de acuerdo con que convoque a los líderes de los partidos políticos que tienen representación en el congreso de la república. Porque eso, ¿qué significaría? ¿Arreglos? ¿Tratos? No. No tiene que darse cuenta a los líderes políticos. No tiene que darse cuenta a los ronderos. Tiene que darse cuenta al pueblo, al país, el que tanto habla el señor Pedro Castillo Terrones. Tercer, bueno, está 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 difícil la situación porque, digamos, ahorita ya, entre como usted bien sabe, en el congreso, nada es posible hasta que algo es posible, ¿no? Entonces, en el momento en que ya se pone en la mesa el debate por la vacancia, ya empiezan, digamos, las negociaciones por los votos, y ahora han ocurrido dos cosas. Por primera vez en ciento treinta días, porque no ha habido ningún interés previo, recién el señor Castillo quiere sentarse a conversar con los partidos políticos, y por primera vez también, esa es la verdad, va a hacer otra aparición con los gobiernos regionales en el GORI, ¿no? En el evento, digamos, de de reunión de todos los gobiernos regionales. ¿Cree usted que estas reuniones son un poco para negociar, para aplacar, para calmar las iras, o simplemente estamos viendo que el señor Castillo se quiere poner a trabajar lo que no ha hecho en ciento treinta días? ¿Cómo ve esto? Yo creo que hay un mal asesoramiento al presidente de la república. Como te explicaba hace un rato. No hay necesidad de juntarse con los líderes de los partidos políticos. No hay necesidad, ni es legal, rendirle cuenta a los ronderos. Menos es importante dialogar con los gobernadores regionales que están de salida y que en su mayoría han sido un fracaso para el país entero. Creo que acá tiene que darse una respuesta al pueblo. Él habla tanto del pueblo, yo, tú, todos somos del pueblo, y merecemos una respuesta. Y esa respuesta es que nos diga por qué recibí en horas de la noche a empresarios que se han beneficiado con contratos, con licitaciones que todos conocemos. Hay que deslindar, hay que aclarar, hay que precisar, y eso no lo está haciendo el señor Pedro Castillo. De acuerdo. Pasando ya al tema, imaginémonos, digamos que, pero yo creo que él no va a ir, es la verdad, siendo muy honestos, va a mandar algún tipo de abogado, ¿cierto? Que lo represente para que, para que vaya, digamos, a al Congreso, a deslindar, ¿cierto? A defenderlo como lo hizo en su momento, por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, no fue el doctor Alberto Borea en su representación, no fue el presidente. Pero asumiendo que eso sea así, ya haya un debate al tema, ¿usted cree posible la vacancia sería mejor que Dina Boluarte asuma ya la presidencia por lo que, por los siguientes meses, por el tiempo que queda, no sé, por un tiempo más, o cree que no debería darse? Mira, yo tengo la esperanza de que el señor Pedro Castillo le dé la cara al país. Cierto es que tiene una opción de enviar un abogado. Cierto también es que la admisión de la moción de vacancia pueda circunscribirse únicamente a los fundamentos esgrimidos por Patricia Chirinos. Pero recuerda tú que hoy día, el congresista Anderson ha señalado que hay otra moción de vacancia que involucra los actos que se han visto en la casa de Breña. Entonces, sería mejor, lo más prudente, lo más correcto, es que el propio presidente de la república esté ahí, representado por su abogado, que venga con el grupo de asociadores que tenga, pero que le dé cara al país. Eso es lo más importante, porque los abogados, yo también soy abogado, tenemos pues una y mil armas para justificar lo injustificable, ¿no cierto? Entonces, no queremos eso, queremos que nos diga por qué recibió a tal o cual funcionario, a tal o cual empresario, porque el sobrino es el operador que se ve recibiendo personajes, ¿no? Atendiendo como si fuese el decán de ese inmueble de Breña. Entonces, esas cosas también se tienen que conocer y se tienen que saber. Yo espero y tengo la esperanza, te digo, de que venga el señor Pedro Castillo al Congreso de la República. Ahora, ya hablando de alianza para el progreso congresista, Soto, yo, en verdad, como cualquier ciudadano que está pendiente de la política, me he quedado un poco preocupado, porque digamos, la la posición de señor Acuña hace tres semanas era decir pues que a Castillo lo querían sacar porque era un campesino, ¿no? Salió con una especie de defensa un poco romántica, y luego las dos semanas tuvo que deslindar, evidentemente, decir, bueno, esto no no puede ser, la corrupción, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el señor Acuña? Yo ni siquiera pensaría en el partido de alianza para el progreso, pero ¿qué ha pasado con Acuña, con César Acuña, para que haya tenido esa primera actitud, ¿no? Y luego esta segunda, hubo algún tipo de negociación, que querían coordinar con el gobierno más de cerca, iban a participar del gobierno, ¿cómo fue todo eso? Mira, yo respondo por mis actos, yo desconozco los tratos y acuerdos que haya podido tener el señor César Acuña. Yo lo respeto como presidente del partido político, pero de lo que él haga, él es responsable. Yo desde un comienzo, manteniendo mi autonomía y mi independencia, he señalado que soy partidario de que se admita a trámite esa moción de vacancia. Yo sí necesito que se escuche en el Congreso de la República los las respuestas que tenga el señor Pedro Castillo al país. De acuerdo, excelente. Última pregunta, congresista, ¿cuál es su agenda congresal? Yo sé que hay mucho ruido político y lamentablemente en medio del ruido político ya los congresistas no les preguntamos por qué vienen haciendo, pero ¿a qué se está dedicando usted como congresista? ¿Qué está trabajando? ¿Cuáles son los temas de agenda que tiene? Yo te agradezco por la pregunta, José Ignacio. Mira, yo estoy en la región del Cusco porque soy congresista del Cusco. Yo he visitado el centro poblado de Amparáez, donde más de dos mil tubos que servirían para el gasoducto sur peruano, están abandonados ahí en los cerros de Amparáez. Millones de dólares en el olvido y el abandono total. Nadie se ha pronunciado al respecto. He ido a verificar y a fiscalizar en el lugar de los hechos. Y voy a denunciar esto a la Contraloría General de la República, a Nelson y Alta, y no solo eso, al país entero. No puede decir que tanto, tantos millones de los peruanos, tenga que ser así, arrojados al a a su suerte, ¿No? Dejados ahí en los cerros de en las cumbres del Cusco, porque el proyecto se ha paralizado, o porque el proyecto ya no va más. Y por eso, desde el Cusco demandamos la renegociación, que quede claro, la renegociación del contrato de concesión del gas de camisilla, y que el lote ochenta y ocho que estaba destinado al consumo interno sea una realidad. Estoy fiscalizando, estoy visitando distintas este provincias de la región del Cusco, hoy me encuentro en la provincia de la convención, por ejemplo, ¿No? Verificando cómo está la zona del Braem, y de todo eso voy a darle cuenta al Congreso de la República. De acuerdo, excelente. La la de salida, ¿Qué piensa usted de este tema de las bambas? A mí me ha preocupado mucho definitivamente que la empresa madre, la matriz, digamos, de esta empresa minera, haya dicho que las bambas va a suspender operaciones. ¿Qué piensa usted de esta noticia? Yo lamento que las empresas mineras estén anunciando el cierre y la paralización de sus operaciones. Entonces, también habrá, pues, un cierre de los ingresos al arca nacional, porque no olvidemos que el mayor porcentaje de aportes que se tiene y que se distribuye a gobierno nacional, regional, y local, proviene, pues, de las empresas mineras. Si esto paraliza, se paraliza el país, y acá hay un gran responsable, que tiene un nombre, y se llama Pedro Castillo Terrones. De acuerdo. Nada, muchísimas gracias, señor, por la claridad, y por la la firmeza de sus opiniones, y espero que le vaya muy bien en sus, en sus gestiones como congresista en Cusco, que le vaya muy bien, cuídese. José Ignacio, agradecido contigo y siempre a tus órdenes. Gracias, señor congresista de Alianza para el Progreso, el señor Alejandro Soto Reyes, por la región Cusco, que nos ha compartido sus reflexiones acerca de la coyuntura, y yo me quedo con una idea que es fundamental, y que parece que a mucha gente le cuesta entender. El debate de la moción de vacancia es algo saludable. Ya después se verá si el señor Castillo no puede contestar, si contesta, si su abogado tiene argumentos sólidos o no los tiene, pero no llevar este tema a debate al Congreso, me parece que es como dejar de ver al elefante en la sala, es como si tuvieras un elefante clavado en tu sala y en tu casa aquí en 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 una casita, no sé, pues en Pueblo Libre, una casita en Brinia, ¿no? Tienes un elefante ahí en la sala y no lo quieres ver, hay que ver al elefante, hay que agarrar al elefante, hay que sacar al elefante de la sala, hay que mover el tema, y para eso se tiene que entrar en profundidad en lo que ha pasado con el señor Pedro Castillo, eso no puede ser ni golpista, ni antidemocrático, ni 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 autoritario, eso es el deber del Congreso de poner en la mesa algo que los ciudadanos queremos, todos los ciudadanos queremos saber, contiene que pasó. Entonces, el debate con respecto a lo que ha pasado con el señor Castillo, que evidentemente se enmarca dentro de una moción de vacancia, legalmente es una moción de vacancia, pase o no pase la vacancia, se tiene que debatir. Así que esperamos, sobre todo de las fuerzas más de izquierda, que entiendan que aquí no hay, digamos, un tema ideológico de fondo. La señora Rocío Silva Santisteban salió a decir que la derecha siempre aprovecha para golpear. No es que la derecha aproveche para golpear, es que el señor Castillo se está golpeando a sí mismo. Número uno. Número dos, sale la señora Susel Paredes y dice que el presidente puede ser un delincuente, pero un incapaz moral. Yo no he visto a un delincuente que tenga moral. Todo delincuente carece de moral. Entonces, salvo que la señora Susel Paredes no haya tenido, la digamos, una buena clase de lengua, del lenguaje, digamos, en su colegio, en la universidad. Algo le pasó por la cabeza en ese momento de la entrevista, porque es un tema de lógica. Si eres delincuente, eres un inmoral. Sale el periodista Nicolás Lucar, que siempre da estas declaraciones extrañas, yo no lo entiendo, a decir que cómo era posible que nunca había visto un canal que le ponga una cámara del presidente, que le pongan diez cámaras al presidente. No sé qué estaba pensando, señor. A los políticos hay que ponerles cámaras porque ganan el sueldo con la plata que pagamos supuesto. Entonces, tiene que haber habido también algún problema esa mañana por la cabeza del señor Nicolás Lucar para sorprenderse de que vigilemos a los políticos. Y él habla de Toledo como si Toledo hubiera hecho algo malo, ¿no? Es un argumento falaz, es una falacia. Es la falacia del tú también. Es una falacia, una falacia que es un es un error del razonamiento en lógica que se llama la falacia del tú también. ¿Qué significa eso? Es yo soy malo, pero tú también. Entonces, como tú también eres malo, a mí no me digas que soy malo, los dos nos anulamos la maldad. Y eso no puede ser más estúpido. Si el señor Castillo es malo, es inmoral, es inmoral. Si Keiko es inmoral, si Toledo fue inmoral, si la otra fue inmoral, el otro fue inmoral, eso no interesa. Lo que interesa es que el señor Castillo ha cometido actos inmoral. Y así sale el otro líder influencer este de 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 pacotilla a decir que las reuniones que pudo tener eran personales. No, el presidente de la república, una vez que asume el cargo, su vida se convierte en una vida pública, lo pasado pasado, pudo haber tenido en el pasado reuniones con sus tías, con sus primas, con sus familiares. Pero si alguien entra a palacio y gobierno, que es donde debe despachar, se acabó la privacidad, se acabó la privacidad. Privacidad para conversar con su esposa de asuntos de la casa, privacidad para conversar con su esposa de temas de los hijos. Esa privacidad la tiene, pero cuando asume el rol de presidente, deja de tener privacidad en la medida en que se reúne con personas que no son parte de su núcleo íntimo familiar, porque toda la política peruana en los últimos 20 años se ha basado en las cochinadas que hacen los primos, los tíos, los sobrinos, como está pasando ahora con Castillo. Entonces, cuando sale este señor Cifuentes desde España a justificar a Castillo, cuando sale Lucar a justificar a Castillo, cuando sale Rocío Silva Santisteban a justificar a Castillo, aunque ya no lo ha hecho tan bien, o sea, ella también ha criticado mucho a Castillo. Ojo con eso, le doy, le concedo eso. Pero cuando sale Susel Paredes a justificar a Castillo, cuando salen en redes sociales artistas y gente de la farándula a justificar a Castillo, yo no puedo pensar más que dos cosas, o que les pagan, número uno, que espero que no sea así, número dos, que odian tanto a la derecha peruana, que son capaces de renunciar a su moralidad para defender la inmoralidad por un tema ideológico, lo cual también sería absurdo, porque entonces estarían aceptando que no les interesa el país, sino su agenda ideológica. O tercero, que son personas limitadas mentalmente, lo cual no puede ser, porque hablando de estas personas uno no puede pensar eso, son personas que piensan, que razonan, que han ocupado cargos públicos, que tienen un programa de televisión, un programa en internet, uno no puede ser limitados intelectualmente, gente inteligente. Entonces, odian tanto a la derecha, que renuncian a sus valores, o son pagados por alguien, o tienen problemas intelectuales, saquen ustedes sus conclusiones, pero no hay otra opción. Defender al señor Castillo en ese momento es inaceptable, y por lo menos se tiene que debatir, y hablar, y entrar en profundidad en lo que ha pasado en su rol como presidente desde el primer día que asumió la presidencia, que dicho sea de paso, la asumió en esa casa oscura y clandestina en Brein. Así que nada de defensas, este, aquí irracionales, románticas, ni de argumentos falaces para tratar de cubrir o de ablandar, ¿no es cierto?, la situación de este presidente, que definitivamente los peruanos, en Cusco, en Puno, en todas las regiones del país, no nos merecen. Muchas gracias, nos vemos el día lunes otra vez, en a fondo, que les vaya muy bien. Hemos presentado, a fondo, con José Ignacio Beteta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!